Miren esto, mi gente. Alimentación manual de pichones de palomas, miren. Miren ya cómo van, miren. No sé si ustedes vieron el video. No sé si ya salió el video. Que es de una pareja de palomas capuchinas, que estaba recién sacada. Un seguidor me dijo que le enviara a ese macho, le gustó ese macho, me dijo que se lo enviara hacia Puerto Plata. Pues yo se lo envié y automáticamente la mamá dejó de alimentarme. Porque no sé si ustedes saben, que el trabajo tanto de criar como de calentar los huevos hasta su nacimiento, es un trabajo de los dos. Les doy este maíz así, porque la alimentación manual de los pichones de palomas es diferente ya a lo de otras razas de aves. Por ejemplo, si hubiesen sido de tórtola, pues yo usaría una jeringa un poco grande, le hiciera una papilla de alimento iniciador, bien mojadito. Ya ustedes ven, ya yo estoy acostumbrado a mí ya. Yo le hiciera una papilla de alimento iniciador, y con una jeringa bien mojadita, la papilla, pues yo se la diera. Miren ya cómo está casi lleno, ya miren. Esta como es la hembra, que vamos un poquito más lenta, pero la vamos a alimentar también. Miren, miren. Miren ustedes, miren. Nada más con yo agarrarle el pico, ya miren cómo lo abro, miren. La paloma es una ave, mi gente, que no tiene el fin, ese pájaro no se llena. Miren, miren. Y como les digo, les doy este maíz caqueado. Miren, está ligado con alimento, porque son pichones de palomas. La paloma, su pico es más grande, miren. Es más fácil de introducir en la comida. Si hubiese sido tórtola, pues fuera un poquito más difícil, pero no imposible, y el proceso fuera otro. ¿Cuál fue el proceso? Pues una jeringa, un poco grande, una papilla de iniciador, bien mojadita, y se la introduciera directamente con la jeringa. Mientras que esto, yo con una jeringa pequeña, puedo darle, puedo darle lo que es el agua. Miren aquí. Esta jeringa, con esta jeringa yo le doy el agua. Ven, no me tengo que abrir el pico y vaciarle la jeringa y listo. Ya te deshago. Entonces, alimentación manual de pichones de palomas. O pichones capuchinos. Porque estos son capuchinos los dos, mi gente. Son cuello de león. Los dos. Y lo voy a salvar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lo voy a salvar para que ustedes vean lo que es una buena mano que sabe criar y sabe sacar hacia adelante esas hermosas crías. Ahora sí les digo algo. Se van a criar de una manera que siempre van a estar, incluso pueden estar hasta afuera y van para adentro de nuevo. Porque los voy a criar mansitos. Si los crío mansitos sin padre y sin madre, los crío manual, pues ellos se crían bien mansos. ¿Vieron? Así que uno no lo cría suelto ya porque uno sabe que andan muchos depredadores como son las culebras, los gatos y esos animales así depredadores. Pero nada, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Gracias.